Y terminé con la alfombra. Siento que hicimos un gran progreso. Descansaré un poco. Perdí a mi familia. Oye, Mike, si te sirve de consuelo, creo que realmente ayudaste a tus hijos. Hiciste tu trabajo y ahora el héroe puede continuar. No quiero. Bueno, tal vez ellos ya no me necesitan, pero yo sí los necesito. No quiero ser aguafistas, pero debes estar en la corte en 22 minutos. Ned, necesito más tiempo. Tengo que detener esto. ¡Al Nedmóvil! Espera, Ned, Ned, Ned. ¿Qué pasa? Pantalones. ¡Ay, mis pantalones, mis pantalones! ¡Espera, Glenn! Es un vigilante enfermo de poder. ¡No me intimidas con ese chalequito! Hazme un favor. Tómala. Está abajo. Sosténla. ¿De dónde la sacaste? Mis mejores 20 dólares gastados. Me ahorra media hora al trabajo. Ok. Ahora, sosténla. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Toda la verdad y nada más que la verdad para que Dios la asista? Lo juro. Solicitó un divorcio al estado de California citando diferencias irreconciliables, ¿es correcto? Sí, su señoría. Eh, ¿Michael O'Donnell está presente? Eh, no, señoría. Tomó su ausencia como de acuerdo a los términos del divorcio. Sigamos. No solicitó custodia completa. No, su señoría. ¡No soportaría la verdad! ¿Qué? Perdón por asustarlos, fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Su majestad? ¿Majestuosa? ¿Quién es usted? El mejor amigo de mi esposo. ¿Acaso es amigo y abogado? Sí. ¡No! Creo que el título que tengo en mi bolsillo dice que... Sí, sí. Y está algo arrugado porque me senté sobre él en el auto. No porque... porque está recién impreso. Fijamos que es real. ¿Quiere explicarnos qué hace aquí? Hoy... Detendremos un gran malentendido de la justicia. Eso. Eso.